¡Ajá! Esta otra posible integrante sería Yasuri, ella también va a formar parte de nuestro plantel, ya que con su personalidad le va a tener cortito a todos los correligionarios que se portan mal, ¿verdad? A ella le vamos a pagar solo la mitad por razones que todos ya saben. Bueno, y Calé, ¿qué trajo? Veo que tiene unas cuantas cosas ahí, senador. Además de un cigarrillo que nunca termina de fumar. 30 años de labor, por eso traje todo esto. Está por incendiar el canal. Pero acá se puede fumar, acá no se puede fumar, Calé. Así que les voy a regalar todo mi correligio, revisen lo que hay adentro, revisen por favor. ¿Qué dicen ahora? A ver. Ahí. No, no te puedo. Un atadito, un atadito acá, papá. Mira, amigo Descartes, amigo Descartes. Tiene cigarrillo. Promueve, promueve el cigarrillo. Chupetines. La fumata. Después encontré yo un piso. A mí me tocó un caramelo que ya no estaba. Mira, el envoltorio de jabón aquí. También les quiero decir que traje mi piñota. Es bueno esto. Tengo anillo ya por mí. A ver, ¿me puedes poner en la anillo? Te voy a poner en el anillo, mira. Chicos. No, la piñota, ahora me meten la piñota. Ah, a ver, a ver. Ay, me asusta. Atacale, atacale. No, no, no. 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 ¡Feliz cumple! Pero no había nada. No, hay, mirá. Hay todo, hay todo. Hay todo. Puro papel de todo. Se pueden bajar. Bueno, acá conseguí algo. No sé si le va a gustar a la tía Zuni. Voy a dar un siluato acá, Toñito. Un soldadito. Una Barbie loca. Zuni, permiso. ¿Qué me trajiste vos, Zuni? Hoy traje para ver un VTV. Un TVT. Un VTVT. Hoy traje para ver a dónde que yo, bueno, demuestro mi inteligencia. Adelante. En el caso de Hitler, ¿qué me puedes explicar de Hitler que estaba tan convencido que le convenció, que le conllevó a convencer a uno de los pueblos muy inteligentes, que es Alemania, a llevarlo a la Tercera Guerra Mundial? Yo no sé si vos sabes que Hitler, durante tres años, ganó la Tercera Guerra Mundial, manejado con un astrólogo al lado. Aunque no creas, también Churchill, ¿cómo se es?, de Alemania, Italia, querían saber cómo es lo que él tenía que atacar acá y atacar aquí. ¿Qué tipo de cultura yo tengo? El conocimiento es una cosa, cultura es otra cosa, inteligencia es otra cosa. Yo tengo inteligencia, y eso es lo que le molesta. Yo soy inteligente, que es el sumum de todo ser humano. Yo vuelvo a decir, India, por ejemplo, o China, ha creado gente como Buda, Lao Tse, Jesucristo. India, China, ha creado gente como Jesucristo. Yo soy inteligente, que es el sumum.